Florinda Lazos León, sufragista. Buenos días. ¿Recuerdan la clase de ayer de la sufragista, Elvia Carrillo Puerto? Sí, maestra. A ver, ¿se acuerdan de dónde era? De Yucatán. De Yucatán. Muy bien, pues ahora vamos a recordar a otra sufragista. Su nombre es Florinda Lazos León. Me voy a acordar muy fácil de su nombre, porque León es mi animal favorito. Bien, pues ella nació en Chiapas, que fue el segundo estado en reconocer a las mujeres su derecho a votar y ser votadas. ¿Recuerdan cuál fue el primer estado? Yucatán, de donde es mi abuelita. ¡Exacto! Recuerden esta fecha, el 11 de mayo de 1925, se reconocieron los derechos políticos de las mujeres en Chiapas. Y una de las mujeres más reconocidas fue, ¿alguien se acuerda? Florinda Lazos León, maestra. Le dije que se me iba a acordar. ¡Exacto, exacto! Florinda Lazos León era periodista, maestra, enfermera y sufragista, originaria de San Cristóbal de las Casas. A ella se le considera como una de las precursoras del feminismo. Se involucró en la lucha maderista y exigió el derecho de las mujeres a votar. Florinda Lazos León se unió a las fuerzas zapatistas y colaboró con la otra sufragista yucateca. A ver, ¿recuerdan su nombre? ¡Elvia Carrillo Puerto! ¡Muy bien! Con ella colaboró en la organización del primer congreso de obreras y campesinas. Entonces, Elvia Carrillo Puerto y Florinda Lazos León eran amigas. ¡Sí! ¡Eran amigas! Fue un movimiento de más de 30 años en el que participaron muchas mujeres. Estudiaremos las más representativas de cada entidad. A ver, anoten en sus cuadernos. El 17 de octubre de cada año se recuerda en México como el día que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas. ¡Ojo! Esta fecha va a venir en el examen. ¡Qué bonita historia, maestra! ¿Cuándo nos cuenta otra? ¿Cuándo es el examen? Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA.